Las lluvias, la zona de las obras nuevas, ahí con Mauro Galvao, Moisés, Nasa, Felipe, Pedriño, Valver, Evair, Edmundo y Ramón, un equipazo. Y el peligroso Edmundo, tanto dentro, no es que lo quiera defender, quiero decir que lo que queremos es que se vea fluidez y que no cada dos por tres esté el balón parado en este tipo de terreno también. La pelota para Felipe, que bien ha salido, que bien se va de Javier Manjarín, con potencia, madre mía, vaya filete de terreno que se acaba de levantar. No, pero lo tapan, seguro, no hay problema. Pero es para verlo, eh. Tiene buen drenaje. Ahí vemos la jugada de Alba, sobre el contrario. Nando jugando para Rivaldo, intenta irse Rivaldo, aguanta de momento la pelota, la aguanta bien, intenta jugar para Manjarín, abría Manjarín para Yalmiña, el balón todavía con peligro, puede hacerse con la pelota Luisao, finalmente la ha sacado Mauro Galvao. Segundo palo, Yalmiña. Ahí va el centro, Manjarín que la deja pasar, Manjarín va a llegar Rivaldo, gol. Gol, gol de Rivaldo, primer gol del Depor, primer gol de esta 52ª edición del Teres Herrera, abría el marcador Rivaldo para el Deportivo de La Coruña. Cómo no, cómo no, el defensor la verdad es que no estuvo muy hábil a la hora, no hizo pie, no hizo bien el pie y casi casi se cae, pero lo que posteriormente luego hizo Luisao, centra el balón, vemos Manjarín. Manjarín la deja pasar, creyendo que hay segundo palo. Sí, no, no, pensaba que a lo mejor batiría desde ahí sin tocar el balón al portero al dejarla pasar, pero el defensa la saca y ahí viene el cañonero, el gran zurdo, el zurdo de oro. Contra esa pelota ahí, quien no perdona, Rivaldo, machacando la portería de Caetano. Había sacado primero Moisés el balón debajo de los palos, ahí lo vemos, como pudo. Y finalmente Rivaldo empalmó ese balón suelto en el área chica para conseguir. Uf, pues casi, ¿has visto? En algún inverso como casi consigue el gol sin tocar el balón. Armando recibe de Donato, juega para Rivaldo, de tacón para Donato, va a abrir la pelota hacia Jalmiña. El vipio de Nando, Rivaldo de cabeza. ¡Qué jugadón! Ha estado a punto de llegar el segundo, ¡qué jugadón del Deportivo de la Coruña! Toca Rivaldo, se desmarca Manjarín, Rivaldo todavía no le ha visto, toca la pelota en corto para Jalmiña, devuelve Rivaldo. Rivaldo bicicleta, Rivaldo que va a llegar a zona de disparo, ahí le va a pegar Rivaldo, decide jugar para Luisao, Luisao disparo, no Rivaldo, Rivaldo en el primer palo. Es que cuando le va el balón pienso que va a hacer la Rabona, va a hacer la Tijero, yo qué sé, es que cuando le viene el balón va a inventar algo, alguna cosa que nos va a dejar petrificados, es increíble, vamos a ver. Armando que se ha ido ya de dos, toca la pelota en corto para Luisao, se desmarca Jalmiña, no le ha visto, de nuevo Luisao, Luisao continúa. Se equivoca Luisao. Se equivocó porque no vio la llegada de Jalmiña. Eso es, cuando dobla, cuando dobla Armando no, pero cuando ha entrado Jalmiña por detrás le dobla, o sea, le dobla, le entra al lado. Hay muchos trucos de magia metidos en este equipo, eh. Ha sacado el córner, segundo palo, segundo gol de Rivaldo. Segundo del Deportivo, rapidísimo sacó. Está centrando bien el Deport. El Deport, Armando al segundo palo, buenísimo el balón de Armando. Y excelente cabezazo de Rivaldo que consigue el segundo. Siempre demostrando que es un número uno. Mucho van a tener que apretar todos, Jalmiña, los jugadores nuevos que ha quichado para lograr desbancar la gran categoría, la supremacía de este impresionante jugador. Vamos a ver que bien coge el segundo palo, el centro es precioso, blandito, la puede colocar donde quiere. Empieza a tocar. Ahí está el centro de Armando. Y qué buen balón de Armando para el remate de... Le da igual, eh. No juega más y ya está, hay otro. Por la banda sube Nando. De todo el taconazo lo sale para de allá. Otro taconazo de Jalmiña. Donato. Donato el pase, segundo palo Luisao. Ha sacado Moisés, Rivaldo que controla. Uy, sí. Le sale, le sale, le sale a Rivaldo dentro del área. Otra vez. Ahora llega de Jalmiña. Eso es imposible. Mete la pierna a Luisao. Eso es imposible. Atención, caigol. No hubo falta. Falta, falta, falta. Parece ser que el árbitro... Madre mía. Mejuto le dice que la... Mejuto. El linier estaba muy cerquita de la jugada y no preció tampoco nada punible cuando está poniendo ahí esa maravilla. Sí, ves, engancha hacia adentro y ahí es donde se encuentran los dos defensores. Si lo llega a hacer hacia afuera probablemente hubiese tenido más éxito. Finalmente hubo falta. Juega para Mauro Silva. Le esconde la pelota ahí a Ramón. Le entrega Armando. Armando entrega la pelota para Javier Manjarín. Pide Donato. Deja pasar Jalmiña y además estorba. Donato de nuevo. Jalmiña frontal del área. Y se le va a ir. Sí, sí, sí. Se le fue. Pero qué lujo, qué regalo. Qué regalo. Marica el que ocupa la producción por la banda derecha. Eso es. Toca de cabeza ahí Rivaldo. Atención al deportivo. Jalmiña bien de primeras para Javier Manjarín. Se hace para la pelota. Dispara de Manjarín. Palo y gol. Eso es lo que tenía que haber hecho en la primera parte. Tercero del depo. Tercero del deportivo Javier Manjarín. La temporada impresionante. A ver si este año vuelve por sus fueros. Porque es un jugador que tiene muchas condiciones. Pues parece que le están regalando el gol. Omenajeando. Es el único jugador del deportivo que tiene Carlolina Amarilla. Juega la pelota Ramón. Intenta meter para Edmundo. Recibe Edmundo. Deja de nuevo atrás. La pelota para Balber. Este juega con Moisés. Balber. Edmundo. Jugando entre ellos. Que bien Edmundo. Llega a posición para el disparo. Lo que balón acaba de meter para Marika. No es fuera de juego. Y de nuevo al Vasco de Gama le falta contundencia. Y ahí a Mejuto no le pueden engañar. Bueno, vamos a ver el toque. Ahí va Yalmiña. Yalmiña se queda solo. El disparo de Yalmiña. Muy cerquita. Pero a la izquierda de la portería de Caetano. La portería del Vasco de Gama. Ahí lo vemos. Salvo muy bien la barrera. Pero la pelota se fue alrededor de medio metro. Tal vez porque estamos de trabajar mucho, ¿no? Estamos de dificultar muchísima tarefa del Vasco y como tal las cosas no se ven, ¿no? Edmundo intentando poner dificultades sobre la puerta de Songó. Todavía con la pelota Edmundo. Consigue sacar el balón al segundo palo. Yo creo que es córner. Específicamente ha sido indicado Mejuto González. Veo muy contento a Hélder. La verdad es que no ha sufrido... Vaya, no ha tenido ninguna sorpresa en su vida. Pero estoy convencido de que si el Depor no aprieta puede tener problemas de aquí al final del partido. Ojalá me equivoque. Rebote en el mismo. Para que la pelota saliera hacia ahí. El último en tocar fue él. Uy, que caño. Ay, que caño le acaba de hacer Edmundo a Ramis. Ramis para Marika. Marika que no puede mantener la verticalidad. Vamos a intentar de momento, salvo los entrenamientos, parecerse a los grandes astros. Ahí está Yalmiña. Qué bien Yalmiña. Yalmiña en la frontal. Qué maravilla. Se le fue fuera. Pero es que el último gesto. Amagando con el cuerpo el centro para tocar con el exterior fue ya de Luz. Es que la quiso poner ahí. Exactamente ahí. Miró y la quiso poner ahí. Lo que pasa es que el tiro desde ahí, el balón va de dentro a fuera. Pero claro, la quiso poner con tanta precisión. No sé si quiso hasta darle en el poste para que entrara. De verdad, es increíble. Fue lamiendo el palo. Otro partidazo. Sí, la verdad es que como estén a esta altura, no me atrevo a dar un pronóstico para el ganador de este prestigioso torneo. Ha sacado qué balón, ha sacado Yalmiña jugando para la subida por la banda de Armando. Se queda Luisao, hacia él va la pelota. Luisao de primera, es el cuarto. Ese sí es Luisao. Eso es. Un rematador, un hombre que tiene viveza dentro del área. No es un jugador tan técnico, de tanta calidad en el regate como Yalmiña o Rivaldo. Pero es un jugador de área, un jugador que ha vencido muchos goles en la liga brasileña. Que viene aquí para hacer eso precisamente. Sí, sí. Tiene que estar más por labores de remate que por creación de juego. Y ahí lo demuestra en su faceta más espectacular. Con buen remate. Sí, era difícil ese balón. Ese balón es muy difícil. Muy atrás, buen giro de cuerpo y buen golpeo limpio a pesar de la posición. El partido que está ya agonizando. Pasado el tiempo reglamentario. Ahí está. Ahora señala el final del partido. Mejuto González terminó el encuentro. Recuerden, venció el Deportivo por cuatro goles a cero. Al Pasco de Gama, primer finalista de esta cuagésima segunda edición del trofeo Teresa Herrera. Sin tiempo para más, despedirnos de Riendori.